qué tal amigos cómo están ya estamos aquí de regreso en american truck simulator y en esta ocasión traemos un vídeo de prueba bueno traigo un vídeo de prueba estoy probando todavía esta palanca nueva para american truck simulator la adapte ya tiene como dos semanas ya he estado jugando pero pues no la voy a desmontar vamos a ponerle la pantalla completa miren es esta creo que es una versión antigua de la ayton fuller en la verdad desconozco cómo funcionan estas en la vida real he buscado vídeos en youtube y casi no hay habrá como unos 5 máximo entonces pues ésta simplemente la adapte para jugar en american la apte para 18 velocidades ya que con esa puedo usarla como 13 15 9 10 entonces pues se puede usar fácilmente y es realmente fácil la modificación fue realmente fácil sólo lleva el mismo principio que la ayton fuller normal de 18 exactamente el mismo interruptor que uso en el en la de 18 se usa aquí mismo y el mismo sistema de resorte que cierra el circuito ustedes lo pueden ver en el vídeo tutorial que he hecho anteriormente entonces pues prácticamente no no es difícil aquí tiene bastantes cables todavía porque puede que falle todavía está en fase de prueba pero ya la estoy mejorando cada vez más y hoy traigo este vídeo para que vean que es el vídeo de prueba vamos a cambiar esto tantito ok vamos a poner la escena ok vamos a poner esto por aquí para que ustedes puedan ver aquí tengo un desorden grande en en el escritorio creo que ustedes no lo pueden ver porque está grabando el juego entonces miren aquí está baja 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 alta primera baja primera alta y vamos a la segunda baja segunda alta y así se va hasta la cuarta cuarta baja cuarta alta de ahí se regresa esta uña de aquí y le levantó esta válvula no sé cómo se le dice y metemos quinta baja ustedes lo pueden ver ok está quinta alta y quinta baja o sexta baja sexta alta y eso sigue hasta la séptima hasta la octava alta ok ahora vamos a hacer un vídeo de prueba ya les haré un vídeo de ya les haré un vídeo de este tablerito que hice con los botones reales es lo más sencillo que se puede hacer pero con botones reales sale un poquito cargos pero funciona muy muy bien ya les haré creo que ese será el siguiente vídeo ahorita toca hacer como tipo revisión de esta y tom fuller si alguien sabe cómo se usa en verdad en la vida real pueden decírmelo porque aquí tiene tres pasos yo le he quitado tiene dos pasos es uno y dos yo le he puesto un tope para que solamente vaya y venga vaya y venga entonces y esto igual no sé bien cómo funciona solamente lo adapté para american para 18 velocidades y eso es todo así que vamos a encender el camión ok vamos a regresar el juego y espero que se esté viendo bien porque no tengo segundo monitor vamos a darle vamos a adentro de la cabina ok esto estaba alto por eso no entraba la velocidad y vamos a darle se maneja bastante bastante bien yo no sé si ustedes pueden ver el pase por cierto el uv s me ha estado dando muchos problemas para grabar se grababa con mucho lag últimamente ya lo encontré ok vaya casi chocamos es un poco sorprendente porque hace rato que no estaba yo en carretera no venía casi nadie así que vamos a aventarnos ahora te aguantas de hecho ahorita es para que ustedes vayan viendo cómo funciona esta palanca vaya ya quería meter la velocidad de saltar la quinta a la sexta pero todavía no toca y por cierto si quieren un tutorial no olviden dejarlo en los comentarios igual la puedo desarmar y volver a armar para que quede bien para que quede bien ok ahora si vamos a meter la quinta subimos esa válvula y ya esta y funciona realmente bien 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 a veces uso la tablet pero ahorita no la estoy usando porque pues ese no es el chiste ahorita lo principal en lo que nos estamos enfocando es esto vamos a ver cuantas toneladas llevamos llevamos 47 toneladas de hecho después del volante esto es lo que he hecho y la verdad me gustó bastante vamos de subida por eso no podemos aumentar velocidad pero de igual forma va subiendo sexta séptima baja séptima alta octava baja octava alta le quitaré esto el freno de motor y a ver si mañana puedo les haré un video de este tablerito que hice está muy muy bueno para la gente que no quiere gastar mucho o que no tiene un tablero un lugar grande para para tener un tablero de hecho tiene los botones más esenciales ok vamos a detenernos tantito de hecho está bastante pesada la subida bueno no está pesada simplemente que como no traemos un motor potente creo que solamente traigo un 480 caballos de potencia ok vamos a frenarlo de nuevo a cero y vamos a empezar a hacer los cambios otra vez por cierto traigo un camión T660 pero pues es irrelevante ahorita miren como cuesta porque estamos un poquito de subida hay veces que yo jugando me salto los cambios pero pues ahorita cuando estamos mostrando esto pues hay que hacerlo así y la verdad se siente muy muy buena sensación pero el único problema que yo le veo es que es muy pesada como todo es acero esto es acero la parte de abajo es aluminio y esto es acero entonces no sé si en algún momento de usarlo vaya a descomponer el sistema de cambios de Logitech tendría que cambiar y poner uno nuevo pero pues la verdad vale la pena ok ok no puedo subir hasta 8 alta porque vamos un poco de subida y vamos un poco pesado de hecho traemos un doble remolque como pueden ver bueno amigos hasta aquí les dejo el video espero les haya gustado y espero dejan los comentarios si quieren un tutorial y aparte les dejo esto tiene el mismo sistema que el item fuller del tutorial que tengo entonces les puedo dejar el link ahí abajo entonces nos vemos saludos hasta la próxima y